Más allá de lo que se jugará el fin de semana en el Estadio Jalisco, el atras contra Cruz Azul representa un verdadero dolor de cabeza para ambos equipos, y es que cada uno de ellos enfrentará a su más grande nemesis y tendrá la encomienda de acabar con una larga paternidad. Del lado de los locales rojinegros, enfrentar a la máquina representa medirse ante el rival que más se les complica en su propio estadio. No le han ganado desde el clausura 2008, cuando vencieron a los celestes por marcador de 2-0 con Miguel Brindisi en el banquillo. De ahí para acá, se han visto las caras en seis ocasiones en el Estadio Jalisco, solo empataron una vez y el resto fueron puros descalabros. Pero en ese empate ya intervino el coco de Cruz Azul, el estratega de la Academia Tomás Boyd. Es el técnico contra el que más ha sufrido la máquina en los últimos años, y es que más allá de la rivalidad que hubo entre él y los cementeros cuando era entrenador del Morelia, de los últimos 10 encuentros entre Boyd y los capitalinos, los últimos solo han ganado uno, han empatado otro y han perdido en ocho ocasiones, sumando a eso dos eliminaciones seguidas en liguillas. Por lo tanto, de darse un triunfo de los zorros en casa, cortarían una racha de no vencer a los celestes en el Jalisco de seis años, y Tomás Boyd alargaría su paternidad sobre los cementeros. Pero si la victoria fuera para la máquina, mantendría su reinado en tierras jaliscienses y podría contrarrestar un poco el daño que les ha hecho el técnico rojinegro. Por eso, más allá de lo que se juega el fin de semana, el encuentro entre el Atlas y el Cruz Azul representa el que cada parcialidad enfrenta a sus fantasmas en el terreno de juego. De lo que no hay duda es que alguno de ellos podría espantarlos con un triunfo. Lo que falta por saber es cuál de ellos será el afortunado. ¡Gracias!